Talan pinos enormes, rejuvenecen obras de arte en las alturas o colocan los focos de un estadio. Son los profesionales que desempeñan su labor subidos a decenas de metros del suelo. Un trabajo muy cualificado para hacer posible lo que a primera vista parece inalcanzable. Pasan un vértigo de hace tres siglos, el mismo que quienes levantaron el convento de los monjes servitas de Cuevas de Cañar. De él queda esta iglesia en ruina que ha sido, aseguran, una de sus restauraciones más peligrosas. Mezclan yeso e hidrofugante con arnés y dolor de espalda. Tienes que tener mucho cuidado, no tienes espacio, no puedes tener material al lado. Tienes que estar constantemente subiendo y bajando. Y bueno, pues eso al final complica y cansate a ver un poquito más. Al equilibrio otros le suman dificultad, no por la pirueta, sino porque son quienes antes instalaron la plataforma del Campeonato Mundial de Salto Base de Odejaca. Son también responsables de iluminar el Alcoraz y quizá los que mejores vistas tienen en su trabajo, al menos en Loarre. Últimamente hemos estado haciendo lo que es la limpieza, inspección de la torre de Ainsa, la torre de Loarre y luego la ermita de Anies. Hicimos toda la consolidación estructural de todas las rocas exteriores para evitar desprendimientos a las cubiertas del edificio. Otras veces ni sospechamos que alguien abre camino a una carretera o a una línea eléctrica. Demuestran que el miedo solo se pierde con formación. En su caso pueden pasar entre dos y tres años hasta que suman altura y un cable de alta tensión. Y ahí es donde nos hemos podido agarrar para conseguir nuevos clientes, nuevos contratos que nos han permitido no solo mantener a nuestra plantilla, sino incrementarla poco a poco. Arreglar una fachada, consolidar la historia o desmontar un árbol como ejemplos de que nada es sencillo ni tampoco inalcanzable.